Para entrar y tener las horas, porque parece que también hay un problema, que se yo, el director Balcazas, y después la gente de mi departamento, Mabel Neumann y Esther de Julio, que es muy amiga mía. Y cuando volví al Mitre, años después, Marta Sánchez, que siempre fue mi respaldo número uno acá. El Mitre siempre se caracterizó por algo, por la camaradería, el respaldo y el apoyo de la institución ante los docentes. Y el buen ambiente interno, nunca había eso de que hay que mal ambiente, que problemas, que uno no sabe, no. En otros colegios sí, pero en el Mitre nunca. En el Mitre, además, todo el mundo se saluda, todo el mundo te conoce. Lo más importante que recuerdo, en lo que hace como algo que te queda grabado, es el espíritu de colaboración que hubo en todo el personal cuando tuvimos que hacer la mudanza de la escuela, del edificio viejo al nuevo edificio. Es algo que hoy, sin ánimo de menoscabar a nadie, sin ánimo de ofender a nadie, hoy no se podría lograr. Porque en aquel momento, yo no sé si pudiéramos menos, era una gran familia y todos queríamos colaborar en nuestra mudanza, porque era nuestra mudanza. La mudanza de la escuela, pero era nuestra mudanza. Y lo cual se logró con un solo pequeño incidente, que fue un torno, que se cayó, y le apretó el pie a uno de los compañeros. Y me tocó a mí y al compañero Mauri levantar ese torno para que sacara... Bueno, eso me quedó grabado, porque fue dentro de lo que era la colaboración en aquel momento. Hoy puede haber, no digo que no, pero es la única manera de que las escuelas salgan adelante. No lo digo como viejo jubilado, no lo digo como viejo docente, lo digo como quien enfoca la vida desde esa vez de esta manera. Si no nos ponemos de acuerdo entre todos y no hacemos todo y colaboramos todo, no nos quejemos del destino. Eso es lo que más me acuerdo. Bueno, siempre voy a estar eternamente agradecido al Emilio Mitre, que me cobijó como alumno y hoy como parte de su plantel docente. En síntesis, este es mi segundo hogar. Bueno, el Mitre para mí es parte de mi vida, una gran parte de mi vida, y es uno de mis amores. Siempre lucho y trabajo por mi escuela querida, que la amo profundamente, y sobre todo a quien trabaja diariamente, quien trabajó diariamente por la escuela. Hace 30 años que ingresé al Mitre, y recuerdo la calidez que me revisé y vieron a mis compañeros, son muchos los nombres, a Marta del Col, a Mari Luz, a Elena La Peña, a Cristina Galante, a Cristina Lombardini, a Diana, mi querida Diana, mi amada Esther de Julio, a Charlie, como no recordarlo, tantos, tantos, a Betty en administración, a tantos preceptores, mi primera preceptora es la secretaria en estos momentos, Viviana Clos, muchísima gente que quiero, que la tengo en mi corazón, en mi recuerdo, que ya no está con nosotros, y bueno, vuelvo a repetir, es una parte importante de mi vida, y es uno de los grandes amores míos, el Mitre. Crecí con el Mitre. Como compañeros recuerdo muchísimo a Ernesto Simón y a Verdugo, que eran preceptores divinos y excelentes personas. Bueno, para mí el Mitre fue todo. Tuve 30 años acá, trabajé, nunca tuve problema con nadie, buenos directivos tuve, buenos compañeros, y nada más. Agradezco al señor Garibotti y al señor Pichilli en los comienzos en este lugar que me ayudaron para seguir adelante. Para mí representó los mejores años de mi vida, donde hemos pasado por todo tipo de experiencias, por todo tipo de gobiernos, y me llevo, lo más importante es la parte social de la escuela. Mis compañeros son mis amigos ahora. Bueno, yo cuando llegué al Mitre, la persona que primero conocí es el director, que era director del colegio, el señor Romano, y bueno, después conocí también a otros docentes que me ayudaron mucho para encarar la actividad. Esto fue hace muchos años, en el año 82, 83. Para mí, el Mitre es lo mejor que me pudo pasar en la vida, porque, como todos saben, la situación del país es difícil, no conseguía trabajo y encontré una gran familia. Tuve la oportunidad de conocer a Marta Radicic, que fue la persona que me abrió los brazos y me dio la oportunidad de trabajar en esta escuela. Y otra gran persona que me apoyó y lo adoro es el señor Garibotti. Les agradezco a todos por quererme tanto y considerarme una más de la escuela. La verdad que les agradezco a todos los profesores que me ayudaron y que hoy por hoy me siguen ayudando, pese a no ser ni exalumno ni a tener algún familiar en esta escuela, todos me ayudaron, todos me brindaron su apoyo. Hoy, hoy mismo, hoy, me están ayudando en todo lo que pueden. Nada, estoy muy agradecido a toda la gente de taller porque indistintamente de la materia, siempre me ayudaron, siempre me brindaron una mano y siempre me supieron guiar para tratar de llevar mejor la escuela y hacer lo mejor posible por la escuela y para la escuela. El Mitre es como mi segundo hogar y bueno, generalmente siempre me dan los primeros años y lo que me gusta es que en estos seis años yo vi cómo fueron evolucionando los chicos que ahora están en quinto, en sexto, cómo fueron evolucionando y eso me gusta mucho y me hace muy feliz y bueno, por eso es que siento que es mi segundo hogar el Emilio Mitre. Lo mejor que tenemos en el Mitre son los alumnos, los técnicos que se están formando. Y si recuerdo, recuerdo muchos profes que me ayudaron o me acompañaron cuando yo entré. La profe Gorostiza, por ejemplo, que es de mi área y fue la primera que me abrió los brazos cuando entré y después había varios compañeros que no quiero dejar a ninguno afuera, por eso no quiero hacer nombres. El Emilio Mitre cuando empecé a estudiar era en 1978, creo que ha sido un año recién que lo mudaban del antiguo Mitre que estaba sobre la ruta 8, o sea, casi era nuevo, había muchas cosas para hacer, eso era en cuestión edilicia. En cuestión educativa, estábamos justamente atravesando un proceso de dictadura, no nos damos cuenta, nosotros apenas teníamos 13, 12 años y vivimos casi y vivimos casi toda la adolescencia del 78 al 83 cuando nos recibimos en plena dictadura y lo que era la germinación de la democracia. Visto de hoy, era distinto, era una sociedad totalmente distinta y del Mitre era otra situación, pero creo que lo que uno vive en la adolescencia es casi repetible y por más que haya tocado esa época fue muy linda y muy agradable. Yo cuando entré a esta escuela la primera persona que me recibió fue el profesor Vidal que era director en ese momento y después hubo mucha gente que me ayudó, personas que amo muchísimo como la señora Marilú que me ayudó mucho, fue más que secretaria, fue una amiga conmigo y después a la señora Radicí también, una persona fue conmigo una persona excelente que me ayudó muchísimo, después a Garibotti también, una excelente persona. Yo tuve la suerte cuando entré acá de poder trabajar con todos los directivos de la escuela que eso a veces no se le da a todos y todos fueron muy buenos conmigo y no tengo nada que decir, ellos depositaron su confianza en mí y yo en ellos. Bien, yo ingresé a la escuela como profesor en el año 1978, me trajo un gran amigo Llamas Oscar pero la cantidad de gente que trabajó para que yo me afiance como profesor fueron el Gaucho Cruz, Alfonso, muchos, muchos que estuvieron apoyándome para mejorar la escuela. Es un momento muy especial, como repito, estos los 90 años de esta hermosa escuela, mi hijo fue alumno de la escuela, yo soy profesor de la escuela, o sea, prácticamente somos una familia que ha integrado esta escuela, ¿no es cierto? Bien, yo voy a agradecer al profesor García que fue uno de los profesores que al inicio en este colegio me ayudó bastante, más que todo con el material y con todas las cosas que se podía hacer en la parte de electricidad y sistema tecnológico. Al profesor De Baco quien también me supo guiar en algunos aspectos pedagógicos y sobre todo en los trabajos prácticos que era necesario para que los chicos puedan aprender. Son las dos personas a quienes yo leo mi respeto. Bueno, yo comencé en la escuela en el año 1990, gracias al profesor Aldo Stanislao Maverick que es la persona que me hizo ingresar. A él le doy mi agradecimiento como al profesor Goicochea y al profesor Betancourt. Bueno, para mí trabajar en el Mitre es un gran honor ya que mi papá trabajó muchos años acá y fue una persona muy querida al parecer así que es un gran honor y un gran privilegio poder compartir con esta gran familia. Bueno, para mí el Mitre ha sido una gran oportunidad para desarrollarme en mi plenitud como docente en mi última parte de la carrera. Encontré aquí mucha gente que me ayudó, que me acompañó, que me indicó cómo hacer todas las cosas que tienen que ver con la docencia y me siento plenamente feliz aquí en el Mitre. Bueno, en realidad tengo que agradecer a mi padre que me trajo apenas yo me había recibido de ingeniero, me trajo y me presentó a las autoridades y el día de la presentación se estaba jubilando un profesor y quedé a cargo de esa mesa de examen así que fue un momento decisivo y después agradecer a todos a todos los compañeros que hemos tenido y a todas las generaciones de alumnos que siempre acompañaron y siguieron y apoyaron. Ok, me cuesta recordar uno solo, recuerdo un equipo, puedo nombrar a varios, pero dos que no están fueron el director Salvatierra y la directora del Col y después muchos de los que están acá. Un equipo que en un momento integré donde estaba el profesor Porto el profesor Carbone el profesor Florio todas personas que después llegaron muy alto en la estructura nacional del CONED por su capacidad y ellos me formaron como docente y como directivo. El Mitre tenía condiciones precarias de trabajo, las aulas eran viejas, los pisos de pinotea todos llenos de agujeros, en ese entonces las docentes usábamos zapatos de taco alto aguja y cada dos por tres se nos quedaba el tacón de zapato enganchado en una tabla y demás, pero bueno, había mucho amor, mucho cariño, mucho respeto y todos poníamos nuestro granito de harina para que las cosas salgan bien. Quiero nombrar a las personas que más me ayudaron cuando comencé en el Mitre, yo empecé acá en el principio del 2001 y ellos fueron Graciela Mendoza, Diana Piatti, Carlos Garibotti, Mari Luz y no me quiero olvidar del gran profesor Manara. Bueno, yo en esta escuela entré en el año 81 y con la colaboración de la señora Mari Luz Coronel que en ese momento era tesorera de la escuela y acá encontré compañeros excelentes, amigas que aún siguen siendo mis grandes amigas fuera de la escuela. Bueno, yo comencé muy joven acá con 19 años y no me puedo olvidar de la gente que me ayudó como Gabriel Savage y como Carlitos Francis. Ellos fueron los que me dieron todo el empuje en los primeros días en la docencia. El gran compañero mío, Antonio Lavalle, que vive. Otro compañero, Riu, falleció hace poquito con 98 años. Richie, no es también, falleció con 95 años. grandes maestros. Dejé a Betancura, Garibotti, Rosito, que después dejó la docencia, muy buen alumno, muy bueno. Mavri, muy buen alumno que lo tuve, que estaba yo en la escuela a los primeros años y después él me ganó que se jubiló con 50 años. que se jubiló y después la docencia, que se jubiló y después de la escuela, en la escuela, que se jubiló Gracias por ver el video.